Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con el modo descubrimiento o el modo, por así decirlo, documental de Assassin's Creed Origins. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Laila, la protagonista de Assassin's Creed Origins en el mundo actual y cuyo viaje, por así decirlo, mental reencarna a Bayek. Bueno gente, vamos a empezar por aquí, estamos en Memphis, que estamos entrando en Memphis a ver que nos cuentan sobre esta gran ciudad. Y en primer lugar vamos a ver templos y sacerdotes. Bienvenido a Templos y Sacerdotes. Desde su fundación, la ciudad de Memphis veneró al dios Ptah. El principal templo de Ptah era Hudka Ptah, que significa Palacio del Kadepta. El nombre del templo, que en griego era Egiptos, evolucionaría hasta convertirse en el nombre moderno, Egipto. Los templos eran el centro de la vida religiosa, política y económica del antiguo Egipto. Estos lugares sagrados se consideraban el hogar de los dioses y diosas. Por eso todos los detalles debían cuidarse y respetarse al máximo mediante una serie de complejos rituales. El templo de Ptah, situado en el centro de Memphis, era el edificio más imponente y famoso de la ciudad. La larga avenida que conducía al templo, llamada Dromos, estaba flanqueada por hileras de esfinges. Toda la zona estaba consagrada a guardar la estatua del dios, protegida por los recintos sagrados que la rodeaban. Aquí están las esfinges. Qué guay esta reconstrucción, ¿eh? La verdad que está todo súper currado. A ver qué más nos cuentan aquí. El Dromos terminaba en un patio rodeado por un pórtico con columnas talladas a la manera de palmeras. Los ciudadanos corrientes podían acceder a este lugar en festividades especiales, pero no podían entrar bajo ningún concepto a los espacios sagrados que había más allá del patio. La esfinge de alabastro de Memphis se descubrió en 1912, casi totalmente cubierta por agua y arena. Con una altura de 8 metros y un peso de unas 90 toneladas, sigue colocada en su pedestal original. Aunque se la conoce como la esfinge de alabastro, en realidad fue tallada en calcita común, que es similar al alabastro en su aspecto y textura. Anda. La erosión ha deteriorado las inscripciones originales, por lo que es difícil determinar cuándo se creó. Los egiptólogos consideran que sus rasgos faciales se asemejan a los de Amenhotep II, por lo que podría haberse esculpido entre 1700 y 1400 antes de la era común. Se cree que este monumento estaba fuera del templo de Ptah, pero se integró posteriormente con las ampliaciones del recinto. Sí, pero esto todo son suposiciones, gente. El tamaño de esta imponente escultura refleja la importancia que tuvo para el templo en el Imperio Nuevo. Esta esfinge es uno de los pocos restos que han quedado de las ruinas de Memphis. Es una pena lo de Memphis, la verdad. Es que no queda nada, ¿eh? Aquí lo ves y tuvo que ser impresionante la ciudad. En la cultura egipcia se asociaba a algunos animales con los dioses y otros se consideraban dioses vivientes. Al toro Apis se le consideraba un ser divino. La primera mención a Apis, en el Antiguo Egipto, se remonta a la Primera Dinastía. Apis fue originalmente el símbolo de la fertilidad. Se vinculó con el dios N'Ra con la imagen del sol que llevaba entre los cuernos. Después, se asoció con Osiris, el rey del inframundo, y se convirtió en la divinidad funeraria Osorapis. Durante la Dinastía XVIII de Memphis, el vínculo de Apis con la ciudad le valió el título de Heraldo de Ptah. También de forma estratégica, ¿eh? El toro Apis vivía con su harén en un establo sagrado situado en un recinto del Templo de Ptah. Cada toro llevaba 29 símbolos representativos de su divinidad. Entre ellos tenía la marca de un águila en el lomo, el pelo de la cola dividido en dos, y la marca de un escarabajo bajo la lengua. Estos símbolos se correspondían con el ciclo lunar. Tras su muerte, los egipcios buscaban su reencarnación entre el ganado. Igual que a otras divinidades vivas, la gente veneraba al toro Apis. Cuando se moría, le dedicaban un lujoso ritual fúnebre que incluía la momificación. Hasta el reinado de Ramsés II, los toros Apis eran enterrados en tumbas individuales en Saqqara. En la dinastía XXVI, los cadáveres de los toros se enterraban en enormes cubas de piedras en los pasillos subterráneos del Serapeo de Memphis. Del Serapeo. La propia ciudad. En el antiguo Egipto creían que los ritos eran fundamentales para mantener el orden cósmico y facilitar la comunicación entre los humanos y los dioses. El faraón debía realizar ofrendas como parte de una doble promesa hecha a los dioses. Sería un gobernador justo y evitaría que el caos se adueñara de Egipto. Los detalles de las ceremonias hallados en los muros del templo aportan datos sobre las fases de este rito diario. Se realizaba tres veces al día, como las tres comidas diarias de los humanos. Cada paso de este ritual simbólico se acompañaba de recitaciones específicas, muchas referidas a hechos míticos. El sumo sacerdote debía primero despertar al dios con un canto. Luego se rompían los sellos de las puertas del santuario y se abrían los cerrojos. El acto de apertura de las puertas era un gesto simbólico para que la deidad pudiera ver. El sacerdote se inclinaba y besaba el suelo. No veas el ritual. A continuación, lavaban al dios con agua con incienso y le limpiaban la boca con sales. Tras la limpieza, se adornaba la estatua con joyas y atuendos de la realeza. En el rito final, el sacerdote debía borrar todas las huellas para evitar que el mal se acercara al dios. Los nuevos empleados se elegían de forma hereditaria. Pocos accedían desde fuera del sistema. En lo alto de la jerarquía del templo estaba el sumo sacerdote. Cada templo dedicado a un dios tenía al menos un sumo sacerdote a su cuidado. En la dinastía tolemaica, un mismo linaje ostentó el título de sumo sacerdote de Memphis durante casi 300 años. No veas. Los candidatos a sumo sacerdote ascendían en la jerarquía del templo. El elegido para ocupar el distinguido título de sumo sacerdote era confirmado por el faraón. Algunos sumos sacerdotes también ocupaban altos cargos del gobierno. Las familias que ostentaban dichos títulos solían formar alianzas, acumulando así cada vez más tierra y más riqueza. Los cambios en los equilibrios de poder daban lugar a conflictos más o menos abiertos entre los sacerdotes y los faraones. En la dinastía 21, Tebas se convirtió en la capital de un gobierno casi totalmente teocrático. Gobernaban los reyes sacerdotes, que representaban al dios Amón, y se oponían directamente a los faraones reinantes. Los reyes sacerdotes provocaron la descentralización del poder conocida como tercer periodo intermedio. Mandaba más la religión que el rey. Las instituciones educativas en el Antiguo Egipto se llamaban Casas de la Vida. Allí estudiaban los hijos de la élite y el clero. Eran lugares hechos a la medida del estatus de sus alumnos. Las primeras referencias a este tipo de instituciones se remontan a los decretos reales del Imperio Antiguo. Solo se han descubierto dos de estos centros. Uno en la ciudad abandonada de Aquetatón, y otro en el templo de Ramsés II, en el oeste de Tebas. Las inscripciones halladas en estos lugares desvelan los nombres y títulos de las personas relacionadas con la Casa de la Vida, como un médico y varios escribas. Se cree que en el periodo tardío, cada templo contaba con una Casa de la Vida. La Casa de la Vida ofrecía preparación para los miembros de la élite que ocuparían cargos de astrónomos, médicos, veterinarios, diplomáticos, arquitectos, traductores o teólogos. Algunas instituciones se dedicaban a disciplinas concretas y eran un centro principal del reino. Eran como universidades o especializaciones. La Casa de la Vida no se limitaba a la instrucción de los jóvenes estudiantes. Era una referencia para académicos, con salas dedicadas a los papiros de muchas disciplinas. Como los papiros se conservaban allí, los grecoromanos llamaban biblioteca a la Casa de la Vida. Claro. Para ellos era lo mismo. La economía del Antiguo Egipto se basaba en un sistema desigual de redistribución de bienes. El Estado de Egipto recolectaba las cosechas y los templos las distribuían en las provincias. Puesto que las únicas personas capaces de contar y asegurar un reparto justo eran los escribas formados, al final los templos jugaban un papel fundamental en el proceso. Claro, porque ahí estaban todos los formados. Hay registros de faraones que ofrecían grandes cantidades de tierra y animales a los templos para ganarse su favor. Ramsés III ofreció generosos presentes al templo de Amón en Karnak con ese fin. Para controlar mejor el reparto de los bienes, se construyeron dentro del recinto del templo palacios, almacenes y graneros. La magnitud de las cifras de bienes registradas junto al resto de funciones desempeñadas por los templos sirven para ilustrar su influencia como centros de poder económico, religioso y político en Egipto. Pues muy bien, hemos aprendido un poquito más sobre los templos y sacerdotes. Vamos a ver qué más podemos hacer ahora. Vamos a ir a las grandes regiones de Egipto. Conoce las principales regiones de Egipto. Dos minutos. Vale. A ver qué nos cuentan. Esto tiene que ser una que es de misiones múltiples. Nos van a contar algo sobre Memphis, me imagino. O en general, no sé. Bienvenido a grandes regiones de Egipto. Necesito una barca, dice. Pues nada, en barca que vamos a ir. Venga, vamos. Madre mía, que me mato, gente. La vida del antiguo Egipto se concentraba en las orillas del Nilo y se dividía en dos regiones. El Bajo Egipto se situaba en el delta del Nilo, cerca del mar Mediterráneo. Y el Alto Egipto estaba al sur, adentrándose en África. Por su proximidad al mar Mediterráneo, las temperaturas en el Bajo Egipto eran menos extremas que en el Alto Egipto. Vale. Hasta el año 3100 antes de la Era Común y la unificación de Egipto, cada región tenía su faraón y su corona. La corona del Bajo Egipto era roja y portaba los símbolos del papiro y la abeja. La corona del Alto Egipto era blanca y portaba los símbolos del loto y el junco. Sí, eso es una cosa que me equivoqué yo ayer, que cuando dije lo del Alto Egipto y el medio Egipto pensaba que era de las clases sociales, pero no, se refería a esto, gente. Ahí metí yo un poco la pata, pero bueno, no pasa nada, no se puede saber todo en esta vida. En ambas regiones había ciudades rivales, en especial Memphis, en el Bajo Egipto, y Tebas, en el Alto Egipto. En ambas regiones existían cultos religiosos diferentes, cada uno veneraba a sus propios dioses. Distintos faraones y distintos dioses. Muchos de los templos estaban diseñados de forma que representaran a las dos regiones, y las ceremonias incluían a menudo al Alto y al Bajo Egipto en sus ritos. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir en Memphis. Vamos a ir ahora a ver las momias del Antiguo Egipto. A ver qué nos cuentan sobre las momias. Vamos a ver un poquito de momias. Y a ver qué nos dicen, qué nos quieren contar. Nueve minutos, un recorrido largo. Ah, momias del Antiguo Egipto. El proceso de momificación usado en el Antiguo Egipto era un acto muy ceremonioso. En cada tipo de momificación se tenían en cuenta la posición social y la riqueza del difunto, e incluso se usaban animales. La más cara era la que se reservaba para el faraón y su familia, además de para algunos de los miembros más ricos de la corte. Con caras, hay pintadas y todo, ¿tú? El primer paso era la limpieza. En la sala donde realizaban la momificación, colocaban el cuerpo en una mesa inclinada para drenar los fluidos corporales. Después, los sacerdotes lo limpiaban y lo preparaban para el proceso de purificación. Qué asco. La purificación del cuerpo comenzaba con una alivación de agua sagrada. Los sacerdotes lo fumigaban luego con resina de terebinto. Tras el ritual de limpieza, los sacerdotes usaban aceites, especias y esencias para purificar más el cuerpo del difunto. Por último, eliminaban todo el vello corporal. Lo depilaban ahí a saco. Tras una completa purificación, los embalsamadores estirpaban los órganos siguiendo métodos muy precisos. Primero, extraían el cerebro insertando una cuchara a través de los orificios nasales para romper el etimoides. Luego, sacaban todas las partes del cerebro con ayuda de una espátula. Los restos que quedaran se extraían tras un proceso de licuado que se lograba usando un líquido cáustico. Una vez vacía, la cavidad craneal se limpiaba y desinfectaba con vino de palma y luego se rellenaba con tela de lino y resina licuada. Madre mía, gente. Tras terminar con el cerebro, los embalsamadores realizaban una incisión en el costado izquierdo y extraían las vísceras. El interior del cuerpo también se limpiaba con vino de palma. Después, rellenaban el vientre con mirra pura, canela y otros perfumes y cosían para cerrar la incisión. Las vísceras extraídas se lavaban con vino de palma, se envolvían con hierbas machacadas y se guardaban en canopes. No veas. Los canopes se colocaban junto al sarcófago o en un cofre cercano. Al principio, las vísceras se envolvían con tela y se colocaban en las vasijas. A medida que los rituales se fueron sofisticando, se añadieron al proceso ungüentos, especias, agua y natrón. A mediados del Imperio Nuevo, los canopes adoptaron la forma de los cuatro hijos de Horus. Eran considerados como los protectores de las vísceras. Cada protector tenía su propio guardián, una divinidad de los muertos. Amset, el dios con cabeza de humano, protegía el hígado. A él lo protegía la diosa Iset. Happy, el dios con cabeza de babuino, protegía los pulmones. A él lo protegía la diosa Neftis. Duamutef, el dios con cabeza de chacal, protegía el estómago. A él lo protegía la diosa Neith. Y por último, Kebesenuf, el dios con cabeza de halcón, protegía los intestinos. A él lo protegía la diosa Serqued. Anda. El natrón es un mineral natural que se encuentra en las evaporitas. Estas rocas sedimentarias están compuestas por sales minerales y se extraían de los lechos de los lagos de Egipto. Sí, ya hemos estado allí. Los embalsamadores usaban el natrón para secar la carne y detener el proceso de putrefacción. Cuando el cadáver estaba limpio y vacío de vísceras, se cubría con natrón durante unos 40 días. Una vez seco, se preparaba el cuerpo para envolverlo en tiras de lino. No veas el proceso, ¿eh? Cuando el cadáver estaba completamente desecado, los embalsamadores lo trataban con aceites, lo pintaban y a veces añadían incluso una peluca. A menudo usaban una elaboración a base de henna para dotar al cadáver de un aspecto más vivaz, además de prepararlo para resistir al moho y a los hongos. Claro. En la siguiente fase se daba a la momia su aspecto más característico, el vendaje. Al principio se vendaba cada parte del cuerpo por separado. A los hombres les colocaban los brazos cruzados sobre el pecho. A las mujeres les dejaban el brazo derecho cubriendo los senos y el izquierdo a lo largo del cuerpo. Pero estas técnicas fueron evolucionando. Al final se vendaba el cuerpo entero y se dejaban las extremidades a los lados del mismo. También se sofisticaron las técnicas de confección de las tiras de lino. Junto a las joyas y amuletos que se colocaban sobre la piel del difunto, también se entretejían amuletos en las tiras de lino del vendaje. Cada amuleto estaba asociado a un mito o a una creencia relativos al renacer. La máscara también era importante en el atuendo de la momia. Las primeras eran de madera y resultaban muy caras. Pronto se sustituyeron por máscaras creadas con la técnica del cartonaje. Estas máscaras se fabricaban superponiendo distintas capas de tejido o pulpa de papiro sobre una base de barro o paja. El cartonaje se usaba para crear otros productos. En el periodo tardío se elaboraban adornos y los ataúdes de los animales con esta técnica. El cartonaje evolucionó y llegó a usarse para cubrir la momia entera en la dinastía XXII. Se colocaba la momia sobre una tabla en una envoltura de cartonaje y se ataba con un cordel por la parte posterior. Esta técnica era barata y estéticamente vistosa, por lo que se volvió muy popular en todos los estratos sociales. Las envolturas de cartonaje se decoraban con inscripciones y motivos policromos que reflejaban el nombre y los títulos del difunto. También se mostraban escenas de la vida cotidiana o decoraciones funerarias. Esto supuso todo un obsequio para los egiptólogos que deseaban conocer los ritos funerarios del antiguo Egipto. Cuando la momia estaba totalmente vendada y preparada, los embalsamadores iniciaban la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto o dar vida a un objeto que los representara. La apertura de la boca constaba de nada menos que 75 fases distintas. No veas. Se aplicaban los mismos aceites, ungüentos, especias y perfumes que se usaban en la momificación. A veces el maquillaje también se incluía en el proceso. La última fase de este largo ritual era el acto de tocar la boca con la azuela para transmitir de forma simbólica un soplo de vida al cuerpo inerte. La práctica de este rito estaba reservada solo a ciertas personas. Un sacerdote que debía portar la máscara del dios Anubis, un familiar cercano o el heredero al trono. Anda, no veas. Pero vamos, que luego ahí ni pasaba nada ni nada. Todos los mitos y leyendas, ¿no? Y el... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se llama, gente? Ahí no me sale la palabra. La superstición. La superstición. Eran muy supersticiosos. Bienvenido a Artesanos del Antiguo Egipto. Bueno, esta vez a mí que va a ser la última visita porque nueve minutos nos va a ocupar lo que nos queda de tiempo. Fue bajo la atenta mirada del dióspeta de Benfis, deidad de la artesanía y la arquitectura, cuando los antiguos egipcios desarrollaron su particular interpretación del mundo. Sin embargo, es fundamental comprender que su visión del arte y de los artistas seguramente no tenía nada que ver con esos mismos conceptos en el mundo moderno. En lugar de artistas, existían expertos artesanos de gran prestigio. Las categorías más importantes de los artesanos eran el dibujo, la pintura, la escultura y la metalurgia. Los artesanos del Antiguo Egipto creaban piezas artísticas y también herramientas de uso cotidiano. Todas tenían un uso específico y las elaboraban artesanos anónimos que trabajaban solos o en equipo. Artesanías como la alfarería o la metalurgia se especializaban en objetos comunes. Los artículos de lujo y las pinturas se reservaban para los ritos de los templos y no se mostraban públicamente. Era raro que los artesanos firmaran sus obras, aunque eran perfectamente conscientes de que poseían una habilidad excepcional para su labor. El arte, en todas sus formas, no solo nos ofrece una perspectiva práctica del modo de vida de los antiguos egipcios, sino también su modo de ver el mundo en que vivían. El equilibrio entre el orden y el caos era vital, tanto en el universo físico como en el metafísico. Por ello, el arte parece seguir un estricto orden de normas estilísticas que respaldaban esta concepción del mundo. En las casas, palacios, templos y tumbas del Antiguo Egipto, los objetos cerámicos, textiles y de papiro eran esenciales en la vida cotidiana. En la cultura del Antiguo Egipto era habitual dibujar ilustraciones, como las del Libro de los Muertos. También era este el primer paso para crear relieves, pinturas o estatuas. Las representaciones bidimensionales se centraban en el orden y la forma. Su finalidad era honrar a los dioses y favorecer la transición del alma hacia el más allá. No veas, vamos a ir en barca porque atravesar esto a lado me parece un poco para atrás. No veas el cocodrilo. En términos estilísticos, a los egipcios les interesaba reflejar el yo interior de la forma humana. Por eso, las representaciones artísticas no destacaban por su realismo, sino por una juventud idealizada y unos rasgos perfectamente armoniosos. La excepción eran las escenas de caza y de lucha en las que el entorno y los enemigos se representaban de forma vívida, incluso caótica. Los animales y los rivales se representaban amontonados, como si simbolizaran el caos. Los egipcios aparecían con poses solemnes y aportaban orden a la escena. Los relieves podrían ser altos o hundidos. Cada método requería una superficie adecuada para dicha técnica. La preparación de las superficies difería en función de la calidad de la piedra. Una piedra de cantera tan solo necesitaba pulirse. Los monumentos en piedra viva, como los de las tumbas, exigían más trabajo. A menudo la superficie se enlucía antes de ser esculpida. Para que fuera más fácil de trabajar, claro. Para realizar relieves, se trazaba un esbozo en rojo y luego se dibujaba una cuadrícula roja para situar los elementos de la escena. Los esbozos corregidos se pintaban en negro y, una vez aprobados, se podía labrar la escena. Este método explicaría el nombre que recibían los autores de relieves, los delineantes. Claro. Se creía que las estatuas eran recipientes que guardaban el alma de los muertos o de los dioses. Por eso se referían a los escultores como los que dan vida. Su labor les otorgaba el máximo prestigio. Como el relieve, la creación de la escultura empezaba con un dibujo. La mayoría de las estatuas se hacían de bloques de piedra, sobre todo caliza, aunque a veces también se usaban rocas duras, como la cuarcita. En el Antiguo Egipto, el oficio del artesano se organizaba en una jerarquía específica. Casi todos los artesanos dependían de una institución para obtener materias primas. Había tres niveles para los artesanos. Ámbito doméstico, grandes propiedades y talleres de templos y palacios. Algunos talleres palaciegos llegaron a ocupar un área de 2,8 kilómetros cuadrados. Mucho, ¿eh? Mucha tela dedicada a esto. En el ámbito doméstico, casi todos los egipcios eran artesanos en mayor o menor medida. Saber reparar objetos era una necesidad básica. Los utensilios creados también se podían intercambiar en el mercado local. Los artesanos con talento y sin recursos trabajaban en grandes propiedades de la élite, donde les ofrecían espacio para trabajar y materias primas. Los artesanos más capacitados trabajaban en proyectos para los palacios o templos y gozaban de un estatus especial. Tenían buenos talleres de trabajo y se valoraba su talento. Un antiguo texto llamado Sátira de los oficios contiene resúmenes descriptivos que ofrecen pinceladas humorísticas de cómo eran vistos los artesanos. Se decía que los artesanos del cobre apestaban y que sus dedos eran como cacas de cocodrilo y que los alfareros eran como los habitantes de las ciénagas. Probablemente eran exageraciones para destacar el puesto más envidiable de todos, el de Escriba. Anda. Deir el Medina, situado junto al Valle de los Reyes, fue un poblado creado por orden del rey para rendir honores a los artesanos más prestigiosos. Su nombre significa el monasterio de la ciudad. Estos artesanos, a quienes se otorgaba una casa gracias a la orden real, eran muy respetados y se los conocía como artesanos reales. Los que vivían allí trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes y los templos cercanos. Los arqueólogos creen que fue el hogar de los artesanos cualificados durante más de 400 años. Se considera uno de los hallazgos más importantes de Egipto relativos a la vida cotidiana. Aunque el interés de los arqueólogos se dirigía sobre todo a los reyes y reinas, la excavación de Deir el Medina ofreció a los egiptólogos una valiosa oportunidad para conocer la vida social de los artesanos del antiguo Egipto. No veas Deir el Medina el hogar de los artesanos. Bueno gente, llevamos suficiente tiempo que os parece si dejamos el vídeo de hoy por aquí. Vamos muy bien, nos queda ya poquito. Podemos en el próximo capítulo hacernos la ciudad de Memphis Agricultura y Estaciones y después las pirámides y yo creo que con esto y un poco más podremos hacernos toda esta zona toda esta zona de aquí, ¿vale? En el próximo vídeo y en el siguiente igual podemos terminar, ¿vale? Si en el próximo vídeo podemos hacer algo de esto pues mejor de guiza. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre dadle al like y ya estamos llegando al final nos quedan un par de vídeos más y finiquitamos el modo documental. Muchas gracias como ya he dicho y nos vemos mañana con más. ¡Chao!